El Alto de la Cruz se encuentra sobre la ruta número 16, que hay una sierrita poco elevada y hay un lugar con muchos árboles y poder visitar este pueblo. Lo más llamativo del lugar es la gigantesca cruz de hierro colocada sobre una estructura de materia, pintada con dibujos realizados por los artistas. Hay juegos para jugar y hay aparatos para hacer ejercicio y hay un mundo verde para disfrutar. Esto la convierte en un lugar ideal para venir con amigos o familia a pasar un momento y cuidar de la salud. Divertite con la naturaleza, vení a ir dentro de la cruz. Venir a pasear el Alto de la Cruz.